Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a cómo compartir una sesión de Zoom en la plataforma Brightspace, que es igual a través de un mensaje, como compartimos otros recursos externos, es a través de un mensaje en la sección de noticias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir a nuestra página de Zoom. Previamente tenemos que habernos inscrito, dejando un correo y una contraseña. Entonces, una vez inscritos, ya nos da estas opciones. Vamos a ir a programar una reunión. Entonces, aquí le vamos a poner un título, le ponemos prueba. Dejo muchas pruebas. Todas tres. Ajá, si quieren pueden ingresar una descripción. Aquí ustedes le van a poner el día y la hora, por ejemplo, no sé, 8 de enero. Yo la voy a dejar ahorita a esta, a las 3 de la tarde, o sea, ahorita ya, para que podamos abrir una sesión y ver todo lo que tiene. Entonces, si están usando la versión gratuita de Zoom, es muy importante mencionar que solamente tienen 40 minutos para realizar sus sesiones o sus clases en línea. Si tienen su Zoom que no es gratuito, su Zoom de paga, pues pueden tardarse lo que quieran. Entonces, bueno, es importante que aquí le establezcamos la opción de grave la sesión automáticamente en la computadora local. Una vez que ya hemos establecido esos datos, vamos a darle guardar. Y bueno, como la puse a las 3 de la tarde, nada más le vamos a dar iniciar esta sesión. Si lo ponen, por ejemplo, para mañana, pues igual mañana entran y dan iniciar sesión y así ya pueden iniciar. Entonces, vamos a esperar a que inicie y que nos aparezca el panel. Y vamos a dar a entrar al audio por computadora. Aquí yo ya me estoy escuchando. Y aquí está. ¿Cómo vamos a compartir esto? Bueno, pues primero vamos a... vamos a ir aquí a compartir, invitar. Ajá. Aquí nos da varias opciones de enviar un mail determinado, lo cual implica que ustedes tendrán que meter los correos de sus estudiantes, utilizar diferentes correos. Yo lo voy a dar en copiar invitación porque tenemos que poner ciertos datos muy específicos. le voy a dar cerrar. Y con estos datos vamos a redactar un mensaje para Brightspace. Los únicos... nos da todo esto. Los únicos datos que nos interesan a nosotros son el ID de la reunión y la liga. Es Zoom. Ajá. Entonces vamos a... yo los copié de ese modo. Ya tengo redactado mi mensaje. Está aquí. Y aquí yo voy a poner mis datos de ingreso. Y dice, estoy más estudiante. Les recuerdo que el miércoles 8 de enero yo lo puse así. Les pueden poner la fecha que requieran y adaptar a sus necesidades. Tenemos programada nuestra sesión o nuestra clase o video clase. Sesión sin zona de Zoom en la cual veremos temas importantes de nuestra primera unidad. Muy importante poner qué temas van a haber. A continuación los datos para que puedan empezar. Y aquí está. Unirse a la reunión. Y... más bien yo pondría liga de la reunión. Zoom. Que es esta. Y ahí digo. Les puede pedir cualquiera de los dos. Si no es que los dos. Más bien les pide los dos. Entonces aquí está. Hasta pronto. Nos vemos en breve. Yo los copié. Este... Le voy a invitar y los copié. Pero ustedes pueden copiar y pegar esta liga en su mensaje. Y copiar estos datos de aquí. Que es la liga y el ID. También lo pueden hacer de ese modo manual. Yo lo enseño a otro modo. Pero igual les sirve. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este mensaje. Pues se comparte en la plataforma. En el apartado nuevamente de noticias. Le damos comunicación. Noticias. Le damos nuevo elemento. Le damos el título. Le damos clases virtuales. Le pongo mi mensaje. Que ya tenía yo redactado para... Pues para que fuera más rápido. Le damos publicar. Y cualquiera que quiera conectarse en este momento a esos datos. Pueden entrar conmigo a interactuar. Y entonces vamos al apartado de noticias. Ya está aquí. Publicada para todos los estudiantes. El recordatorio de la clase virtual. Aquí está. Ahora vamos a otra cuestión muy importante en Zoom. Vamos a darle... Bueno. Herramienta súper importante. Compartir pantalla. Está en verde. Vamos a compartir esta pantalla. Ya debe verse. Entonces ahí está esa función. De compartir pantalla. Muy importante. Y para quitarla solamente... Bueno. Los estudiantes pueden ver. Ya saben. La pantalla que yo estoy viendo en este momento. Dejamos de compartir pantalla en este... En este... En esta opción. Tenemos una opción de chat. Ellos pueden también interactuar a través del micrófono. Así silenciamos. Y bueno. Opción muy importante. Yo le di que grabara. Está finalizando. Está finalizando aquí. Este... Perdón. Está aquí grabando. O sea, yo le pedí que grabara la sesión desde que empezara. Si lo recuerdan. Entonces, bueno. Yo estoy grabando mi sesión. Es muy importante esto. Porque... Pues yo tengo que compartir mi sesión. Grabada. Es un importante objeto de aprendizaje. Entonces también lo comparto en la parte de las noticias. Y bueno. Voy a finalizar mi reunión. Finalizar. Dice... Tiene una grabación. Porque yo le di cuando la programé que grabara para mi computadora. Si tienen la versión de paga. También les permite grabar desde la nube. Y así comparten el audio. Digo. Comparten su liga directamente desde la nube. Es mucho más sencillo. Si lo tienen como yo gratuito. Entonces tienen que... Les recomiendo que suban o a su drive. O a YouTube. Este video. Y lo compartan como enlace en la plataforma. Entonces esperamos a que se conviene. Si se convierte el video. Lo vamos a poner en el escritorio. Y ahí se va a guardar. El video de su... Ok. Yo no había compartido pantalla. Entonces por eso no se ve. Pero ahí está mi video. Ya en la... En la carpeta que yo elegí. Que en este caso fue el escritorio. Y lo que vamos a hacer con el video recomendable es... O sea, lo pueden compartir como video desde su equipo. Pero no les recomiendo que hagan eso. Porque si no están... Eh... Si no están en la Ibero. Bueno, aquí. Les va a tardar muchísimo en cargar ese video. Entonces lo que les recomiendo es que lo carguen aquí. En YouTube. Que lo carguen. Y lo compartan en la plataforma. Como... O sea, directamente aquí. Igual en las noticias. O sea, en comunicación y noticias. No sé. Hagamos de cuenta que lo subí a la plataforma. No lo voy a subir porque es tardado. Pero... Lo voy a poner aquí. Ligas de la clase virtual. De la primera clase virtual. Ay, perdón. Puedo ponerle. Entonces es como un título. Ligas de la clase virtual. Y entonces aquí les ponen a continuación. La grabación. De nuestra primera clase. Ajá. Y entonces pues ya la pueden compartir aquí. Le dan clic aquí en las noticias. Y le dan en insertar enlace. Bueno, en YouTube. Aquí le dan... No sé. Digamos que yo ya subí mi video y es este. Copian la URL. Y la pegan aquí. ¿No? Le dan buscar. Ah, importante. Cuando lo carguen a YouTube. Tiene que estar como público su video. Ajá. Entonces es bueno. Tiene que estar como público su video. No sabe. No equis. Lo tengo por aquí. Digamos que este es su video. Que ya lo compartieron como público. Ponemos aquí esto. Le vamos a buscar. Ya que lo encontró. Le damos en siguiente. Y ya. Le damos insertar. Y ya aparece en las noticias. Le damos publicar. Y entonces así lo cargamos. Otra forma en la que pueden compartir esto es irse a contenido. Y pueden crear una sección. Solamente un módulo nuevo de video. Video clases. Video clases. Y una vez que hayan subido su video a YouTube. Le dan insertar. Le dan nuevo. Enlace. Le ponen clase. Primera clase. Primera clase virtual. Insertan aquí la URL. Y no les recomiendo que lo pongan como recurso externo. Porque si no. La plataforma no les da el seguimiento de revisión de recursos. Y si no. Ustedes lo deciden. Ahí está. Y ahí crean su sección de video clases. Puede ser o en las noticias. O como un repositorio de recursos. En un módulo que se llame video clases. Y ahí van poniendo la 1, la 2, la 3, la de cada semana. Entonces esta es la manera en como lo pueden compartir. Este. Les digo. Lo ideal es que. Si tienen la versión de paga. Pues lo pueden cargar desde la nube. En la página de Zoom. Desaparecen sus videos. Este. Desaparecen sus videos. Aquí están las grabaciones. Están las locales. Y en la nube. En la nube les aparece. Pues aquí. Con su liga y todo. Lo pueden compartir desde aquí. En lugar de poner enlace de YouTube. Ponen este enlace. Pero si no. Yo tengo la gratuita. Pues la descargan a su computadora. Lo tienen que subir a YouTube. Porque es más barato. Porque carga. Sobre todo para los clientes. Que lo suben a YouTube. Y lo comparten con domingos. Y bueno. Eso fue todo. Acerca de como pueden compartir. Videos y sesiones de Zoom. A través de la plataforma. Espero que les haya sido de utilidad.